Hoy les tengo una sorpresa que estoy contentísima de hacer esta nota. Estoy junto a un... no, aún no, al paracaidista más longevo y con más experiencia de todo el país. Les presento a Edgar. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Escúchame, ¿en qué año empezaste a saltar? Mi primer salto fue el 16 de septiembre del año 72. ¿Te acordás? Fecha, casi hora también. Sí. O sea que hace poquitos días cumplí los 52 años de paracaidista. ¿Cómo se te ocurrió dedicarte a esto? No, estábamos en el boliche con un amigo y me invitó a venir a hacer el curso de paracaidismo. Y yo vine de curioso nada más. Mi amigo nunca saltó, nunca llegó a saltar y yo seguí en la actividad. ¿Te acordás lo que sentiste la primera vez que saltaste? No, es una mezcla de sensaciones, ¿no es cierto? A mí me gusta el peligro, me gusta andar rápido en el auto, ya ahora no, pero bueno, lo que sea. Entonces, en realidad, miedo no sentía, más que nada era curiosidad. Y la adrenalina, ¿no? Sí. ¿En la caída libre? Sí, eso sí. Escúchame, estuviste, me imagino que con tanta trayectoria estuviste en campeonatos, en festivales, anduviste por el mundo, no lo sé, te pregunto. ¿Qué experiencia tenés en ese sentido? Sí, bueno, fui nacionales, muchísimos nacionales. En el año 1985 gané el nacional en Pergamino. Después, en el año 82, integré el equipo nacional, fuimos al campeonato latinoamericano en Perú. Salimos subcampeones panamericanos detrás de Estados Unidos. Y en el año 2018, ya ahora, fui a Australia a un campeonato, es de una categoría de paracaidistas mayores de 40 años, por no decirle veteranos. Y ahí, bueno, salí segundo en la prueba de precisión. Mirá, y cómo, digo, tenés que tener bien el cuerpo para, ¿no? Para tirarte eso, o no va por otro lado. Digo, no cualquiera, después de cierta edad, hace semejante proeza. Y lo ideal, sí, es tener una buena condición física. Más que nada, porque cuando son entrenamientos así, que entrenás para un campeonato, que hacés muchos saltos por día, si no estás bien físicamente, te cansa enseguida. ¿Y vos cómo hacés para mantenerte en forma? No, habitualmente voy al gimnasio, ahora no estoy yendo, pero voy al gimnasio, antes salí a correr también. Pero bueno, tengo la suerte genéticamente ya de ser así, ser flaco, así que mucho, no necesito cuidarme. Pero igual, me gusta la actividad física. ¿Con la alimentación no te cuidás o sí también? Sí, 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 soy cuidadoso, sí. Escuchame, ¿y qué fue lo más loco que te pasó en algún salto, te acordás? Bueno, lo más peligroso fue que íbamos en un avión, que casualmente el dueño del avión está acá en este momento. En Santa Isabel hicimos un salto, el avión no logró tomar altura, subió 100 metros nada más, que no se puede saltar. Nos caímos en pleno monte y el avión se prendió fuego inmediatamente. Pero solo hubo uno quebrado, después el resto nada. Casi un milagro, te digo, ¿o no? Sí, la verdad que sí, fue milagroso. ¿Y algún recuerdo que tengas así emotivo, por ejemplo? No, bueno, la alegría de haber ganado el campeonato nacional, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo antes te preparaste? No, eso, bueno, siempre, antes teníamos el club de paracaidismo acá y la actividad era constante. O sea, todos los fines de semana había actividad, ¿no es cierto? Ahora se ha puesto más complicado porque yo tengo, para entrenar tengo que viajar. Lo más cerca que tengo son 350 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, se ha complicado. De hecho, por ejemplo, ahora en un campeonato si hay 30 paracaidistas ya es mucho. Y en esa época en que yo gané el campeonato, normalmente había cercano a 200 paracaidistas. O sea, que eso demostró tus aptitudes, ¿no? Porque competiste con más gente. Sí, 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 era mucho más difícil, era mucho más difícil. Estar ahí, digamos, en el grupo que era posible ganador era mucho más difícil. Escúchame, ¿y hasta cuándo te imaginás seguir haciendo esto? No lo sé, por lo pronto renové el psicofísico hace poco. Tu amigo Julio me lo hizo. Tengo para tres años más. Y bueno, después si me lo dan de nuevo, voy a seguir. O sea, por lo menos, aunque sea seis años más, hasta los 80. Total. Bueno, si llegás a los 80 te hago otra nota. No, no, sí, seguro. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Delgar. No, por favor. Que sigan los años de disfrute paracaidístico. Gracias a vos. No, 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 no.